Música ¿Qué onda carnal? Un saludo ¿Qué onda carnal? Y esa bandera es una combinación entre qué, qué onda Pues simboliza el nacionalismo de Guadalajara, ya sabes Pero está muy alocada ¿no? Mezclaste ahí dos escudos, hacía la brava Claro, pero no hay nada más mexicano que Guadalajara ni la selección nacional ¿Será todavía el rebaño sagrado? ¿Todavía lo es? ¿Todavía lo es? ¿O qué? ¿A poco vamos con nacionalizados? No hay duda, mira Ahí está, chido carnal Desde Toluca para Jalisco, puro chorizo fino les traigo ¿Qué, qué? ¿Vengo a hacer? Diablo, chivo a la diabla traigo desde Toluca, puro chorizo carnal Y que el chivas viene descendiendo Música Las chivas es un equipo del pueblo y para el pueblo Y le comento con mucho respeto al señor Vergara Que si tiene vergüenza ponga a jugar a la gente Y no les imponga miedo Porque los muchachos están jugando con miedo ¿Será que el dueño los está calambrando y por eso no juegan bien? ¿No dan el 100? Así es, para mí el dueño los está calambrando y no dan el 100 Lo más importante es que tengan la camiseta puesta Y que los muchachos tengan el corazón con las chivas Máster es una bronca traer a las mujeres acá al estadio Porque nomás te están presionando Sí, sí, sí Es una bronca A ver, a ver, nomás vienen aquí a echar hermosura A tirar rostro, como quien me dice No, desde allá te ubiqué que nomás estaba duro y dale ¿Qué es lo que quiere la nena? Ahora como la rola de la niña fresca Le estoy platicando nada más Pero mucho manoteo, así platicas, así le hace Me está reclamando que quiere dos cervezas, pero oye No, valen 60 pesos, 120, ¿cómo te va a salir la traída? Ay, no es cierto, yo ni tomo No hay que darle cervezas Cómprate unas palomitas y un dogo y ámonos a descansar Con eso es más que suficiente Si le compran las cervezas y se va a enamorar Que es lo más probable No, no creo Un beso, amiga Que suene sonido de mujeres tapatías Seguimos con más en el Chivas contra Toluca